De la carta del apóstol San Pablo a Tito Querido amigo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes Extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador Y su amor para con los hombres Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento de la regeneración Y por la renovación en el Espíritu Santo El cual derramó en nosotros abundantemente Por Jesucristo nuestro Salvador Para que justificados por su gracia Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor, nada me falta Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado me sosiegan El Señor es mi pastor, nada me falta Prepares una mesa ante mí, en frente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa El Señor es mi pastor, nada me falta Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor por años sin término El Señor es mi pastor, nada me falta Evangelio según San Lucas Yendo Jesús camino de Jerusalén Pasaba entre Samaría y Galilea Cuando iba a entrar en un pueblo Vinieron a su encuentro diez leprosos Que se pararon a lo lejos Y a gritos le decían Jesús maestro Ten compasión de nosotros Al verlos les dijo Id a presentaros a los sacerdotes Y mientras iban de camino Quedaron limpios Uno de ellos viendo que estaba curado Se volvió alabando a Dios A grandes gritos Y se echó por tierra a los pies de Jesús Dándole gracias Era un samaritano Jesús tomó la palabra y dijo ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve ¿Dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero Para dar gloria a Dios? Y le dijo Levántate Vete Tu fe Te ha salvado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.